Residentes del sector en Madrigal, aquí en San Francisco de Macorís, denunciaron que desde hace más de 5 días, un letrero mantiene en vilo a los transeúntes en la zona, enfatizaron que la compañía que instaló dicho letrero no ha procedido a removerlo. El letrero descansa sobre los cables eléctricos, y los residentes temen a que esto provoque una desgracia, ya que la problemática se encuentra a escasos metros de la escuela Josefa Emilia Ortega de dicha comunidad. Ay, que ese letrero no puede caer en cualquier momento a uno de las personas mayores, de los niños, que vayan cruzando por ahí, está muy peligroso, un alambre de eso de esta tensión se puede caer. ¿Qué hotel le hace? ¿El llamado? Un llamado, que por favor, que ellos tienen la posibilidad, que manden a arreglar eso. Que una vida vale mucho. El país de día ahí tirado, y tú sabes que por aquí se cruzan los niños de la escuela, todos los días, ahora mismo voy yo por la escuela, porque cae mi nieto, y no queremos que pase una desgracia, que se le cae arriba a uno, a los niños los matan. Lo que pasa es que en este país, es como dice el refrán, que hasta que no les roban, no compran el candado. Ahora sé que están esperando que el letrero mate a una persona, para entonces ellos venían a resolver. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.